Una destacada participación en Juegos Superate ha tenido la delegación de Barranca Bermeja en fase departamental. El licenciado Osvaldo Pájaro resalta así el hecho deportivo. En este momento ha sido un balance satisfactorio ya que hemos ganado dos títulos a nivel departamental con el Colegio Ciudadela Educativa en Fútbol Femenino y Baloncesto Prejuvenil con Camilo Torres. Hemos tenido logros importantes en deportes individuales como atletismo, ya que tuvimos ocho medallas de oro en Prejuvenil Femenino y Masculino y doce en Juvenil para un total de veinte. Y también hemos tenido buena representación en tenis de mesa con un segundo puesto que la niña le da la oportunidad de clasificar a la fase nacional. En este balance satisfactorio hemos demostrado que Barranca Bermeja sigue trabajando en el INDERBA en la escuela de formación deportiva con las instituciones públicas y privadas. La fase departamental continúa en la ciudad de Bucaramanga y para ello viaja este martes una nueva delegación a la capital de Santander. Vamos a ir en baloncesto, categoría juvenil, baloncesto, fútbol sala, voleibol y balo en mano. Es en deporte de conjunto y en deporte de individuales vamos en ajedrez, juvenil, judo, tecondo, patinaje, tenis de campo y ciclismo en pista. Los que quedan campeones a nivel departamental como en deporte de conjunto siguen en el sonal. Algunos deportes individuales como atletismo pues vamos al sonal y los otros pasarán directo como el tenis de campo. Esos son los balances que se puede dar en esta oportunidad donde Barranca Bermeja está trabajando, vuelvo y repito, con las instituciones, con el apoyo del INDERBA, con la alcaldía y la Secretaría de Educación para que a nuestros niños se les brinde toda la oportunidad. En esta oportunidad estamos brindando transporte de ida y vuelta, transporte interno entre el escenario y el hotel y el INDERSTANDER estamos con servicios de restaurante, alojamiento y hidratación. Aspira Barranca Bermeja a tener una amplia representación en Juegos Zonales y Nacionales de Súperate 2018.